Locatarios del Mercado Municipal de Mazatlán, José María Pino Suárez, buscan con autoridades del Estado y del municipio que se dé continuidad a la tercera etapa de remodelación de ese centro de abastos. Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario general de la Mesa Directiva, informó que para ello, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, encabezó un recorrido por ese mercado para conocer las necesidades. De proseguir con el proyecto de remodelación del Mercado Pino Suárez, la regeneración del cableado eléctrico, lo acompañamos a que viera él que la concentración de medidores que no se ha podido conectar a la luz eléctrica para que ya todos los locatarios del área de restaurantes se conecten y tengan sus medidores. Otra de las peticiones para el alcalde fueron la necesidad de ordenamiento, del buen manejo de la basura, redes de drenaje, de asolvamiento y de cambios de giro. Además, se hizo recorrido por la calle Melchor Ocampo, vialidad que será remodelada por gobierno del Estado. Un proyecto muy ambicioso, en el cual se contempla la instalación de pilotos automáticos para la entrada y salida de vehículos. En el espacio comprendido entre Benito Juárez y Aquiles Cerdán, se contempla ser la calle semi-peatonal, no competenar completamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros contamos con la visita del carro de la basura diaria, la visita del carro de la carne para abastecer las carneserías y darle un embellecimiento a la calle con bancas, áreas verdes, bebederos. Además, como parte del proyecto arquitectónico, se busca que los locales del exterior se uniformen, es decir, tengan la misma altura y fachada.